En el episodio de hoy, ¿a qué juego jugarán Wolfo y sus amigos? ¡Cien botones misteriosos subterráneos! ¡Te desafío a escapar de esta celda de prisión! ¿Cuáles son estos botones? ¡El poder humano es limitado! ¡Cabar la tierra no es la solución óptima, Wolfo! ¿Qué tal una pistola de caramelos? ¡Impresionante! ¡El taladro automático es exactamente lo que Wolfo y Pando necesitan ahora! ¡Somos libres! ¡Vaya! ¡Fluzzy no es menos inteligente que su hermano! ¡Oh, no! ¿Qué deberían hacer Wolfo y Pando para escapar de esta prisión subterránea? ¡Tal vez tengamos que usarlos todos! ¡Veamos! ¿Tendrá éxito el plan de fuga de prisión de Wolfo? ¡No puedes vencerme con eso! ¡Guau! ¡La combinación es genial! ¡Wolfo es muy inteligente! ¡Por favor! ¡Quiero jugar con mis amigos! ¡Es hora de jugar al fútbol con mis amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Tienes que jugar con nosotros! ¡Mera! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Jenny es tan linda! ¡Wolfo! ¡Estás arrestado! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Lucy solo quiere a Wolfo para jugar con ella y Jenny! ¡Bando! ¡Ayúdame! ¡Vete! ¡Wolfo tiene que jugar con nosotras! ¡No, no, 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 no! ¡Lucy! ¡Es hora de tu baño! ¡Jenny! ¡Sigue vigilando a Wolfo! ¡Vaya! ¡Así que Wolfo ha sido rescatado! ¡Bueno! ¡Resultó que Pando había pedido la ayuda de Molly! ¡Oh! 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 ¡Dónde está Wolfo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se ha acabado! ¡Lucy está muy enfadada! ¡Chicos! ¿Qué sucede? ¿Y si Wulfu no te deja jugar con tus amigos? ¡Oh, sí! ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Vete! ¡Lucy es mía! ¡Wulfu! ¡Lo siento! ¡Juguemos juntos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Desafío! ¡Escape de la habitación! ¡Oh! ¡Bien! ¡Resulta que los tres niños están jugando a los policías y ladrones! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Lanos! ¡Wulfu está en peligro! ¡Oh, no! ¡Kat trajo un montón de candados de diferentes colores! ¡Y también a tu Agualfu! ¡Ahora veamos! ¿Podrá Lucy rescatar a su hermano? ¡Debes encontrar la llave verde, azul, roja, amarilla y morada! ¡No! ¡Es rosa! ¡No recuerdo los colores! ¡No recuerdo los colores! ¡Lucy ha obtenido con éxito el manojo de llaves! ¡Busca la llave verde! ¡Al parecer es el primer candado! ¡Verde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Amarilla! ¡Azul! ¡Gorada! ¡Corona! ¡Aprende el color en la sala de los 100 botones misteriosos! ¡Oh! ¡Parece que Piggy era demasiado impaciente para enseñar el color a Nancy! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a enseñarle! ¡Vaya! ¿Cuál es la idea única y novedosa de Wolfo? ¿Puedes adivinarlo? ¡Nancy! ¡Por favor, pulsa los botones verde, rojo y amarillo! ¿Presionó Nancy correctamente? Si vuelves a pulsar un botón equivocado, estas bolas caerán sobre nuestras cabezas ¡Oh, no! ¡Te enseñaré! ¡Esta es una bola verde! ¡Oh! ¡Bola verde! ¡Lo tengo! ¡Y esto es una bola roja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bola roja! Finalmente, tenemos una bola amarilla aquí ¡Bola amarilla! ¡Lo recuerdo! Ahora dime algo que sea verde, rojo y amarillo ¡Verde, rojo y amarillo! ¡Sí! Ahora pulsa los botones verde, rojo y amarillo ¡Verde, rojo y amarillo! ¡Gracias por la lección! ¡Esta lección es interesante! ¡El laberinto de la pequeña Lucy! ¡Guau! ¿Cómo puede el ratón encontrar el queso? El ratón puede sentirlo desde lejos Estoy segura de que también puedo hacerlo ¡Vaya! ¡Qué plan acaba de susurrar! ¿Gulfú a alguien? ¿Estás preparado? ¡Adivinemos! ¿Puede Lucy encontrar el queso en este pequeño laberinto? ¡No puedo oler nada! ¡Has tardado demasiado, Lucy! ¡Te reto a que lo encuentres! ¡Oh! ¡Parece que esta rata ha olido algo! ¿Cierto? ¡Ah! ¡Ah! ¡El nuevo tesoro de Alien! ¡Tiene la capacidad de ver a través! ¡Es increíble! Pero, ¿esto es una trampa? ¡Me estoy acercando! ¡Déjame ir! ¡Oh, no! ¡El peligro está cerca! ¡Gracias a la ayuda mutua, los tres están fuera de peligro! ¡Tengo que decir que eres un muy buen jugador! ¡Oh, no! ¡Corre, Wolfu Pikachu! ¡No está bien! ¡Los dos científicos locos, Bufu y Piggy, tienen un dispositivo para contrarrestar el de Wolfu! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡No puedes escapar de nosotros! ¡Veamos! ¿Podrá Lucy rescatar a Wolf o Pikachu? ¡Oh! ¡Guau! ¡Voy a rescatarte! ¡Sí! La llave roja abrirá la celda, la llave verde cortará la cuerda y la llave manilla apagará el pan de rayos. ¡Lo tengo! ¡Ay, Dios mío! ¡Lucy eligió el color de llave equivocado! ¡Tal vez el sistema de alarma tenga errores! ¡Es tan peligroso! ¡Está todo mal! ¡Te volveré a enseñar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es amarillo! ¡Amarillo! ¡Lo tengo! ¡Es rojo! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Guau! ¡Y es verde! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Buen trabajo! ¡Ya! ¡Oh, ya! ¡Guau! ¡Oh, no! ¿Dos policías no se preocupan por Lucy? ¡Niños, no hagan falsas alarmas! ¡Incluso estos supercriminales no pueden escapar de la prisión láser! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Lucy? ¡Eso es solo un truco! ¡Dios mío, Lucy! ¡No hagas bromas así! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¿Qué planeja la superladrona Kat? ¡Listo! ¡Guau! 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 ¡Sí! ¡Demasiado peligroso! ¿Qué sucederá con Lucy? ¡Sorpresa! ¡Wolfo y Pando ya no confían en Lucy! ¡Alto! 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 ¡O si no, se te regresará! ¡Señora! Ve a buscar las llaves con el color de estas cerraduras. Desafío de 100 llaves para rescatar a Wolfu. ¿Adivinas qué hace interesante este juego de buscar llaves? ¡Manzana! ¡Odas! ¡Cerezas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cangresos! ¡Guau! ¡Deprisa, chicos! ¿Encontrarán Lucy y Casper fácilmente la llave? ¡Oh! ¡Necesitamos la llave amarilla! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que el reto con Lucy es difícil! Si fueras Lucy, ¿qué harías? ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Lucy, ayúdame! ¡No! La llave debe ser del color correcto para abrir la cerradura. ¿Puedes nombrar los colores de estas tres llaves? ¡Han aprendido todos los colores! ¡Así que era un juego de colores para aprender! ¡Qué genial! ¡Guau! ¡El wolfo musculoso es genial! ¡Eres tan débil, Pando! ¡Definitivamente me pondré en forma como Croco! ¡Así sin más! ¿Cuándo se hará realidad el deseo de Pando? ¡Juguemos a un juego! ¿Adivinas a qué juego jugarán? ¡He, he, he! ¡He, he, he! ¡Oh! ¡Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mira, gracias a una dieta sana y ejercicio, ¡Vamos! Golfo ha ganado mucha fuerza. Y Pando es débil. Es difícil de escapar. Perdiste. Si quieres estar en forma y fuerte, tienes que comer más sano ¿Jugamos una vez más? Una dieta sana no es suficiente, también hay que hacer ejercicio ¡Sí! Con una alimentación moderada y un plan de ejercicio, ¿cómo lo hará Pando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! Recuerden que la salud es importante, coman bien y hagan ejercicio con regularidad chicos ¡El monstruo azul intenta destruir la aldea de lobos! ¡No solo eso! ¡También produce virus! ¡Cuando los superhéroes se enferman! ¡El monstruo causa problemas en el pueblo! ¡Cuidado! ¡Este monstruo tiene una peligrosa enfermedad! ¿Podrán los superhéroes derrotar al monstruo y recuperar la paz? ¡Yo iré primero! ¡Soy más fuerte! ¡Oh no! ¡El monstruo es muy fuerte! ¡Mira! ¡Los tres superhéroes tienen virus! ¿Qué pueden hacer ahora? ¡Lo sentimos, Wolfu! ¡Es nuestra culpa! ¡Una monos para derrotar al monstruo! ¡Chicos! ¡Tratémoslo bien primero! ¡Monstruo! ¡Enséñenle al monstruo el poder de la unidad! ¡M doubtarne al monstruo el poder de la unidad! ¡越 al monstruo el poder de la unidad! ¡M Jahren! ¡Enséñenle al monstruo el poder! ¡Enséñele al monstruo el poder de la unidad! El proverbio dice, un árbol no hace una montaña, pero tres juntos sí, no está mal.